Andamos solo y suelto hoy Suelto DJ Joby Trevor Clan otra vez Báilame, mujer báilame Es la segunda pa' entender Que que, que que Joby Trevor Clan pasa el panza así Dos, dos, dos Suave, dale lieto y yo me telemambo Que ya quieren bailar mi reggae No me importa quien nos pide Solamente quieren bailarlo suave Dale lieto y yo me telemambo Que ya quieren bailar mi reggae No me importa quien nos pide Solamente quieren bailarlo suave Suave, suave, métele mambo Suave, suave, métele suave Suave, suave, métele lento Suave, suave Pégate que te voy a soltar La voy a montar Me voy a soltar Si quieren mambotear Yo le voy a dar mamboteo Pa' que piensen a brincar De verdad Pégate que te voy a soltar La voy a montar Me voy a soltar Si quieren mambotear Yo le voy a dar mamboteo Pa' que piensen a brincar De verdad De verdad Si quieren mamboteo Mamboteo, teo, teo, teo Mambo, teo, 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 teo Mambo, teo, 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 teo Mambo, teo, 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 teo Corillos entrando Ahora visto en música azotando Mujeres bailando Hombres esperando en busca Y una bella dama que se luzca Algunos buscan las placas Otros las buduscas Que me importa Pa' gustos los colores Pa' los ciegos Hay más de mil sabores Y pa' la gente Que escucha lo mejore Dije Dj Joe, Trevor Clown Raquito los perreadores Sabe que si te pegaste Voy a soltar Como todo un caballero Yo la voy a respetar Luego muy amablemente A su casa la voy a llevar Cuando se monte en el carro Yo la voy a chillar Dice Sabe que si te pegaste Voy a soltar Como todo un caballero Yo la voy a respetar Luego muy amablemente A su casa la voy a llevar Cuando se monte en el carro Yo la voy a chillar Mamboteo pa' que empiecen a brincar De verdad De verdad Son aguas Mambo, seo, 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 seo Suave, dale lieto y yo metes de mambo Que ellas quieren bailar mi reggae No nos importa quién nos pide Solamente quieren bailarlo Suave, dale lieto y yo metes de mambo Que ellas quieren bailar mi reggae No nos importa quién nos pide Solamente quieren bailarlo suave Suave, suave, métele bambo Suave, suave, métele suave Suave, suave, métele lento Bave, suave Si es tan baby para la estación mami Dicen que, que vamos a bailar Si es tan baby para estos corridos Dicen que, que vamos a perrear Con este nuevo baile la vamos a montar Así que bájala, súbela y enganchala Es bien fácil, solo déjate llevar con él Bájala, súbela y enganchala Esto a la mujer, mira, le va a encantar Con él, bájala, súbela y enganchala Sóbala, bésala, acarízala y también azótala Sóbala, bésala, acarízala y también azótala Suave, dale lento y yo métele mambo Que ellas quieren bailar mi reggae No le importa quien nos pide Solamente quieren bailarlo suave Dale lento y yo métele mambo Que ellas quieren bailar mi reggae A ellos no le importa quien nos pide Solamente quieren bailarlo suave Suave, suave, métele mambo Suave, suave, métele suave Suave, suave, métele lento Suave, suave Suave, suave, métele suave, métele suave